Música Bueno, yo soy Carlos Emblemática Y bueno, que te cuento de mi Que lo último que saqué fue ya hace un par de años Fue dentro del laberinto Y ahora estamos preparando Al menos yo estoy preparando lo nuevo, tranquilo Y también vamos a sacar Estamos preparando entre Carlos Menta y yo Una cosita cortita, media Que creo que va a estar muy bien Y poco más Yo soy Carlos Menta Y nada, pues empecé en el rabo Casi como toda la peña de esto, ¿sabes? Y conocí a estos dos personajes conmigo Muchos más que están ahí por atrás Que no están hoy por aquí Y nada, lo último que saqué fue Todo bajo el cielo Y ahora estoy currando una cosita nueva Con dos productores de Sevilla Que uno es Carlos Emblemática Y otro es Insane Gwen Y nada, ahí estamos Hola Yo soy Nacho DJ Gurtel Naché y G ¿Y cuál era la pregunta? Mi trayectoria ha ido pasando Haciendo punk Punk o punk Y me metí en esto Porque empecé haciendo música electrónica Y acabé con esta gente Y mi último trabajo fue Palabras Pues a mí últimamente Lo que más me está gustando así Es una chica de Granada Se llama La Gata Katana Y No sé Qué más digo Yo qué sé Y está muy guapo eso No sé Una letra que me llegue A mí más últimamente Quizás sean Los chicos del maíz Un poco quizás La más interesada Por toda esta historia Que estamos viviendo Pero Sinceramente Es lo que más Lo que más me ha impactado De estos últimos Que he escuchado Yo así De los últimos Que he escuchado De Ra y demás De lo que más me llama la atención Ahora mismo Por ejemplo Es Chicos Flores Ligeros y Toro Gwen Me gusta mucho Lo que están haciendo Y Y una letra que me gusta mucho Aunque suene un poco egocéntrico Es un tema que tenemos Carlos Emblemática y yo Que es Good Time Que me gusta mucho la letra Porque habla de cosas Que nos molan Y nos representan a los dos Y cosas íntimas Y está muy bien Tres deseos Pues la paz mundial Que nadie pase hambre Y que todo el mundo Tenga una casa Y un trabajo Yo creo que Uno de los que es Que nadie pase hambre Ya que estamos aquí En un festival benéfico Para el recaudo de alimentos Otro Sería quizás Un poco más de humanidad Y Y No sé qué decirte Y ser feliz Como la cosa está tan fea Dos veces trabajo Que son dos deseos Y el otro El otro salud tío Salud Claro Eso es Y fuerza en el Y fuerza en el Y fuerza en el Donde que ve lo diferente Es como cada uno Bueno tío Casi siempre ha sido La supercar El toro Yo quizás había ido un poco Más allá Y El grupo que Por ejemplo Desde que no sería King Soy Son Desde Guns N' Roses A Pably Enemy A De todo un poco A Triana Yo creo que un poco De todo Es lo que me ha influenciado Y un poco más o menos Siguiendo las telas De Carlos Emblemáticas Pero un poquito Como más Tirando para aquí Para los españoles Los chanclas El último de la fila De fuera del rollo del rap Después del rap Pues La supercar Por ejemplo Siete notas Siete colores Que eso es un clásico Dentro de esto Y Y por ahí van los tiros Pues creo que Mi mejor momento Ha sido con Herbeso Con Dios N' Incorporation Y Mi peor momento Pues es ahora mismo Tal como estoy Es ahora mismo Mi mejor momento Son sin duda Los ensayos No hay nada mejor Que eso Y Mi peor momento Son siempre Las esperas Del Del concierto Yo de los mejores momentos Las cosas que más recuerdo Es La gente que he conocido Que Está de puta madre La gente que he conocido Gracias a esto Y de los peores momentos Coincido también Con Carlos Emblemos Es una problemática El rollo de esperar De venes a probar una hora Y tocas dos horas después Eso Es lo que peor Llevo De hecho Yo ahora estoy apuntado Me apuntado a Aikido Estoy jugando Al cubo de Rubik Y leyendo Que hace tiempo Que no leía Fuera de la música Fuera de la música Leer Leo mucho Me gustan mucho Las series Las películas Pues todo un poco Básicamente eso Yo fuera del rap Pues la lectura Me gusta mucho leer El cine Los cómics Me gustan mucho Y Las series también Estoy ahora enganchado A muchas series De esta que está viendo Ahora todo el mundo Bueno Un saludo a mi madre A mi padre Son muy típicos Y Bueno A todo el mundo Que me conoce Y está viendo este vídeo Bueno Un saludo a todo el mundo Que está viendo este vídeo Que siga viendo Vídeos de Nailes TV Y que Feliz año Y Para todo el mundo Un saludo a todo el mundo Que sigue los vídeos Estos vídeos Estas vídeo entrevistas Y a la gente Que nos conoce De verdad Y a la gente Que me conoce Y me quiere a mí De verdad ¡Nos vamos!